El máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua, el Cardenal Leopoldo Brenes, confirmó que las cuentas bancarias de varias diócesis fueron intervenidas por la Policía Nacional, tras iniciarse una investigación por supuesto lavado de dinero. Yo puedo responder por mis parroquias, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras cuentas y allí prácticamente en eso en cuanto están todas las colectas, las ofrendas que dan y cualquier momento que nos pida una información pues la daremos. Según un comunicado de la Policía Nacional, tienen suficientes pruebas para señalar que la institución religiosa ha blanqueado dinero ilícito. La Policía Nacional inició investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a las diócesis del país. La Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero han confirmado movimientos delictivos. Sin embargo, abogados consultados por la Voz de América consideran que las acusaciones contra la Iglesia forman parte de la persecución del Estado. En este caso ni siquiera hay ningún indicio probatorio de que la procedencia de este dinero es ilícita. En el supuesto caso de que lo que ahí se dice sea cierto que, bueno, a la dictadura no tenemos, ya no tienen las credenciales como para tener algún tipo de credibilidad. Me parece a mí que esta nueva ofensiva tiene que ver con un intento de cerrar las iglesias e impedir cualquier tipo de congregación de los católicos de Nicaragua. El presidente Daniel Ortega ha acusado a la Iglesia Católica de intentar sacarlo del poder por medio de un golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.